¿Cómo te llamas mija? Hola, Giovanna Giovanna En un mundo de fantasía donde pudieras poner en la frente de todos los hombres dos características que sean importantes para ti ¿Qué características serían? Una persona guapa, un hombre guapo No, 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 pero eso ya lo ves, o sea, tú en la frente de ellos son dos características que tú quisieras saber, te pongo ejemplo amable, y segunda millonario o caballeroso y abajo fiel, entonces dos características para no perder tiempo, tú los ves y ya sabes ¿A qué vas? Me gustaría una persona fiel. Primera, que diga fiel ¿Su nombre fiel? Trabajador Y la segunda que sea trabajador Si yo te dijera que esto es posible, pero a cambio las mujeres tienen que llevar en su frente todas las mujeres, el conteo de hombres con los que han tenido sexo, ¿tú aceptarías? No ¿Me puedes impedir? ¿Te la barrajeo más lenta? A cambio de que los hombres llevemos esas etiquetas, todos los hombres ¿vale? Las mujeres tienen que llevar una etiqueta en su frente y es el conteo de hombres con los que han tenido sexo ¿Tú aceptarías ese intercambio? Sí ¿Cuál es tu conteo? Eh, uno No, no se vale eso Mi público quiere saber Estamos aquí haciendo esa investigación Pues la verdad no llevo la cuenta Pero por ahí sabemos más o menos Eh, no No, no No, la verdad es que las las caballeras no tenemos Esos son los otros Las marras No tenemos el conteo de los sapos Me pusen aprietos Pero mira Ya no queda de otra que decir la verdad Las niñas me han dicho Los números Sin tema Pues mira Un aproximado Incluyendo los de una noche Todos Solo el novio de tres años Todos El conteo Ay, no Es que no No tengo idea Pues Año 2022 La mujer puede decir eso sin problema Sí, no Pero es que no No tengo idea No sé Este Muchos Dame un rango Más de ¿Qué? Más de 100 Más de 100 Menos de Menos de Menos de 900 Más de 100 Menos de 900 Sí, obvio Entonces vamos a una media De Menos de 500 O sea, no No son muchos Tampoco Tampoco es Es como que Mucho 300 En toda mi vida No, menos Menos Sí, menos Tú dímelo Para yo no Pues es que no sé Como No tengo idea No sé O sea, nunca me había puesto a pensar en eso O sea Sí, o sea De hombres Sí, sí, sí O mujeres No, no, no Hombres Hombres Ok Este Pues diferentes No sé Unos 200 200 Si acaso Está muy bien Si acaso O sea, calculando Perfecto ¿Cuántos años tienes? 32 años 32 años Estás muy pover Lo que nos falta Ay, lo que falta Chicas, ¿cómo se llaman? Hola, yo me llamo Frida Cebes Abigail Chicas, en un mundo de fantasía Si ustedes pudieran poner en la frente de todos los hombres del mundo Dos características que sean importantes para ustedes ¿Qué características serían? Que sea caballeroso Y que me respete La segunda Caballeroso La segunda pasaría Que me respete Caballeroso Y respetuoso Y con eso Tú ya sabes Podrías tomar decisiones En cuanto a tomar una pareja ¿Tú? Híjole Es que creo que le diría lo mismo ¿Sería el letrero? ¿Qué va a decir? Sí Sería caballeroso ¿Caballeroso? Yo creo que es algo muy importante en un hombre Que sea caballeroso ¿Segundo letrero? Respetuoso Sería Respetuoso Si yo les dijera que esto es posible Pero que todas las mujeres del mundo Tendrían que llevar ahora ellas Un letrero Con su conteo de pareja ¿Aceptarían? Sí, claro Por supuesto ¿Cuál es tu conteo? Esa palabra es muy profunda, ¿no? No me llevo en cuenta Pero te podría decir mi conteo sin problemas ¿Cuál es tu conteo? Más de 50 Más de 50 te podría decir Más de 50 ¿Qué es 50? Sí Tres ¿A lo mucho? Tres Sí Relaciones largas No le creo Conteo de parejas sexuales Pueden ser de una noche Pueden ser de lo que sea Largas ¿Cuál es tu conteo? Tres Es que tardamos mucho ¿Cómo te llamas? Ana Ana, en un mundo de fantasía Si pudieras poner dos características En la frente De todos los hombres del mundo ¿Qué características pondrías en esas frentes? O sea, la que yo quisiera O la que siento que tienen No, las que tú quieres saber No, las que tú quieres saber Para que todo sea más fácil Tú ves un hombre por la calle Y aquí dice fiel Y aquí abajo dice millonario No lo sé Por decirlo Dos características Para todos los hombres del mundo Honesto Honesto una Y Leal Y leal Perfecto Si yo te dijera que esto es posible Pero a cambio Las mujeres tienen que llevar en su frente El conteo De los hombres con los que han tenido sexo ¿Tú aceptarías? Sí, claro ¿Cuál es tu conteo? Creo que mejor entonces Entonces dejamos el conteo cerrado ahí No No conteo en las frentes de las mujeres ¿Por qué? Pues siento que es algo personal O sea, nadie debería de juzgar O contar a una persona Por las que se ha metido O sea, no deberíamos de juzgar Con cuántas se ha metido una persona O sea, si vale la pena estar con una mujer Por eso debe de estar el conteo en su frente Por lo que está pidiendo la mujer a cambio Para el hombre es muy importante Saber el conteo de la mujer Ese es un hecho Como para la mujer Es muy importante el futuro del hombre Te lo pongo así La mujer juzga un hombre por su futuro ¿Cuánto tiene y cuánto va a tener? ¿Cuánto tiene y cuánto me puede proveer? ¿Qué seguridad me puede brindar a largo plazo? ¿Cierto? Nosotros no Nosotros Decidimos en función Del pasado De la mujer ¿Es justo? Si lo pones en esa perspectiva Me parece que no Porque así como las mujeres Se meten con varias personas O están en como en una búsqueda Del hombre que va a pertenecer Para su vida También los hombres Se meten con muchas mujeres Para ver si es la correcta Entonces Ustedes también deberían De traerse conteo No solo las mujeres Porque nosotros estamos juzgando Nada más si ustedes van a ser útiles En un futuro Eso podría ser Pero entonces Porque ustedes tampoco No traen un conteo De cuántos les ha llevado Bueno ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? Por las que han pasado Para encontrar la correcta No creo que haya problema Te pongo un ejemplo ¿Quién es tu actor favorito? Que tú digas Ese güey es hermoso Me caso con el músico Futbolista Nicolas Cage ¿Nicolas Cage? ¿Se te hace guapo? Eh... Bueno Te gusta Alguien que te guste mucho ¿Sería Nicolas Cage? Sí Ok Si Nicolas Cage Te pide matrimonio ¿Te casabas con él? Sí ¿Sí? Nicolas Cage Seguramente Tiene más de 300 mujeres En su haber Sí Seguramente Seguramente Tú lo sabes Y aún sabiéndolo Te casarías con él Por lo tanto Para las mujeres El conteo de hombres No es importante Entonces ¿Por qué para los hombres El de las mujeres sí? Porque somos muy diferentes Hombres y mujeres ¿O somos iguales? Tienes un punto bueno Pero sigo sin estar de acuerdo Tú no me darías tu conteo Solo porque Porque es privado Y es personal Es algo que yo decido Si voy a compartirlo con alguien Claro Es lo único ¿Cómo te llamas? Hola mi nombre es Alexia En un mundo de fantasía Si pudieras poner Dos características En la frente De todos los hombres ¿Cuáles serían? Honesto Uno Honesto Honesto La segunda Que sea atento también Uno Honesto Y la segunda Atento En la frente de todos los hombres Para que sepas Dónde te vas a meter Si yo te dijera Que esto es posible Pero que las mujeres Van a tener que llevar En la frente El conteo Con los hombres Que han tenido ¿Aceptarías? ¿Cuál es tu conteo? ¿Con cuántos hombres Has tenido Cinco No en serio Es que Todas las mujeres Tú le preguntas a las mujeres Y te dicen No que tres Siempre dicen El máximo de los vatos Que tres Pero yo estoy sincera Cinco Cinco vatos Sí Está muy bien No son muchos Ni tampoco son poquitos ¿Cómo te llamas? Michelle Oye Michelle En un mundo de fantasía Si pudieras poner En la frente De todos los hombres Del mundo Dos características ¿Cuáles serían? Respeto Y caballergidad Respetuoso Y caballero Con eso Si yo te dijera Que esto es posible Pero a cambio de eso Todas las mujeres Del mundo Tienen que entrar En la frente El conteo De hombres Con los que han tenido Saso ¿Aceptarías? Mi problema ¿Cuál es tu conteo? Como cinco Nada más ¿Cuántos años tienes? Veinticinco Oye Michelle Dicen que el de los hombres Hay que dividirlo Y el de las mujeres Hay que multiplicarlo Por tres ¿Es verdad eso? Falso ¿Cómo te llamas? Maleni Maleni En un mundo de fantasía Si pudieras poner Dos características En la frente De todos los hombres Del mundo ¿Qué características serían? Para que sepas En lo que te metes Ya de entrada ¿Amable? ¿Guapo? Uno Es amable Saber que los Es amable La segunda etiqueta Espontáneo Te dijera que esto Fuese posible Pero ahora En la frente De todas las mujeres Del mundo Vendría el conteo De las personas De los hombres Con las que han tenido Eso ¿Aceptarías? Sí ¿Tú aceptarías eso? Sí ¿Cuál es tu conteo? No lo sé Primero habías preguntado Qué preguntas iban a hacer Y después iba a decir Sí o no No me vives a querer Contestar Conteo ¿De cuántas? ¿Válidas? No pues ¿Cómo que válidas? ¿Cuáles son inválidas? No lo sé No sé Todas cuentan Sí Las de una noche Las de relaciones Las de todos ¿Cuál es tu conteo? 15 15 20 25 20, 30 Ya De plano ¿Cuál es el número? Approx 15 10 15 15 ¿Cómo te llamas? Me llamo Ibet Ibet En un mundo de fantasía Donde pudieras Poner En la frente De todos los hombres Dos características ¿Cuáles serían? ¿Se puede decir de todo? Sí Primer label Primera Característica ¿Cuál sería? Pues Tontos ¿Cómo? Tontos No, no Buenas características Sí Para que los veas Y digas Ya sea lo que voy Ah, ok Que sean Que te hagan reír Chistoso Chistoso Gracias La número dos Ay, es muy tonta Pero No, pues Pero eso lo vas a poder ver No, en cuanto a personalidad Que sean amables con los demás Que digan amable con los demás Amable Si yo te dijera que esto es posible Pero a cambio de esto Todas las mujeres del mundo Tendrán que llevar también Una marca en su frente Indicando Cuántos hombres Con cuántos hombres Han tenido su ¿Tú aceptarías? ¿Sí? Tal vez ¿Cuál es tu conteo? Mi nombre está ahí No importa Ni lo va a ver ¿Quién sabe? Pues para que sepa Yo creo que ¿Cuál sería tu conteo? Siendo honesto ¿En toda mi vida? Sí, sí, por supuesto Y los de una noche Quiero saber tu conteo En general ¿Cinco? Sí Tal vez seis Tal vez seis ¡Gracias! Tive 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 Gracias por ver el video